En un marco festivo, se llevó a cabo el día de ayer la carrera atlética Amo Correr, a beneficio de la Cruz Roja Mexicana Delegación Oaxaca. La Fundación Arte y Manos Oaxaqueñas tuvo una extraordinaria respuesta del pueblo oaxaqueño, ya que más de 4.000 personas se congregaron en el Paseo Juárez El Llano, desde las 7 de la mañana, esperando el banderazo de salida para tomar parte de esta carrera de 5 kilómetros de recorrido. Los primeros en salir fueron los atletas con capacidades diferentes para después dar paso al resto de los participantes. El contingente de corredores era un mosaico multicolor, con atletas, familias enteras, personas de la tercera edad, formaron parte de esta fiesta atlética por una noble causa. Era tal el número de participantes que tardaron alrededor de 10 minutos para que pasara el contingente. El recorrido de esta fiesta fue por Avenida Juárez, incorporándose a la Calzada de la República para después tomar rumbo hacia Avenida Universidad, hasta llegar a rectoría y retornar por la misma vía hasta el Paseo Juárez. El primer corredor en llegar y ganador absoluto de la justa fue Omar Espejel, quien cruzó la meta en 17 minutos y 0.3 segundos, dejando en segundo lugar a Javier Hernández y Alfredo Regino terminó en tercero. No podía faltar la mejor corredora de medio fondo en los últimos tiempos, Luisa Peña, quien se alzó con la victoria en la rama femenil, seguida de Angélica Valencia y en tercer lugar cruzó la meta Erika Janet Julián Luis. El ganador en silla de ruedas fue René Núñez Flores, el segundo para Reinaldo Hernández y tercero, Cornelio Núñez Ordaz. En el femenil ganó Anastasia Pérez y el segundo para Orquídea León Hernández. Al final de la premiación, la presidenta de la Fundación Arte y Manos Oaxaqueñas, en entrevista para MBM Deportes, agradeció a todos los participantes. Asimismo, resaltó la labor de la Fundación que encabeza. Esto es un gran evento, una gran convocatoria. No tengo palabras para agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron para este bello evento para apoyar a la Cruz Roja de Oaxaca. Así es, creo que no hay mejor manera de empezar un domingo que primero que nada en familia, haciendo un poquito de ejercicio, promoviendo el deporte y apoyando a la Cruz Roja de Oaxaca. Arte y Manos Oaxaqueñas apoya en dos materias, en materia de salud y en materia de educación. Apoyamos en estas dos materias porque soy madre, porque me preocupa la salud de mis hijos, su educación, así como la de todos los oaxaqueños, y creo que sumando esfuerzos y buenas voluntades y trabajando con mucho amor, hemos dado muchos resultados. Eventos siguientes, vamos a inaugurar la Tienda de Amor. Nosotros apoyamos a los artesanos, a esas manos maravillosas, a ese patrimonio oaxaqueño. Vamos a abrir la tienda para ellos, para generar empleo y a través de la venta de sus productos, poderse la redituar a nuestras comunidades. Otra carrera para que se preparen, sigue Salina Cruz, Cruz Roja de Salina Cruz, ya también vamos para allá. Estamos por cerrar un convenio también con una fundación que se llama Operación Sonrisas. Si Dios quiere, para enero vamos a poder operar a 200 niños de labio leporino y paladar hendido. Muchas cosas por hacer, trabajamos con mucho amor y con el corazón. Que se sumen, están todos los datos de la fundación, de la oficina, de las oficinas que tenemos en www.amo-fundacion.org. Y de veras agradezco de todo corazón la unidad que hoy enseñamos los oaxaqueños en apoyo a nuestra Cruz Roja. Para finalizar, la señora Yvette Morán de Murat entregó un cheque simbólico por 294.750 pesos a la presidenta de la Benemérita de la Cruz Roja Delegación Oaxaca. Con imágenes de Osvaldo Mijangos e información de Alfredo Canseco, MBM Deportes.